La colonia La Brancera, residente en Yopal, salió a respaldar a Lucho García. Les contamos cómo fue el evento. Un aplauso para el próximo alcalde de la ciudad de Yopal. Que desde el río Tocarnia hasta el río Charte voy a cuidar esta ciudad y que vamos a amarla y a orar 24 horas. Salud, la educación, vivienda y productividad. Realmente esto es apoteósico. Hoy la colonia de La Brancera hace un importante encuentro de apoyo a Luis Alestes García. La gente vino porque quiere ver una propuesta nueva, porque quiere ver una persona que tenga una propuesta clara, contundente, en salud, en educación, en seguridad. Y ahí encontramos, en el programa de gobierno de Lucho García, la mejor propuesta para el municipio de Yopal. Y por eso hago mi campaña con ustedes, con el pueblo, en las calles, en las veradas y en las verdes. Y a cada uno de ustedes, cosa que llega Lucho García a las 4 de la mañana, también a las 12 de la noche. Y hemos recorrido con regimientos, es trotando, porque nosotros lo que tenemos es personalidad y perrenque en esta ciudad. Me parece buena propuesta, tiene buenos proyectos, para que mejorar, por lo menos, en muchas cosas, en la seguridad, en seguridad, en el transporte. Porque creemos en un buen gobierno. Y nosotros vamos a fundamentarnos en una cuestión nueva, porque eso es lo que nosotros necesitamos, la colonia de La Brancera. Y vamos a creer en Lucho García. A él muchas cosas le ha pedido, la salud, el trabajo, empleo, muchas cosas nos ha ayudado. Lo de la carretera, para subir allá. Muy importante, porque a futuro, la comercialización y la vía hacia este sector, para llegar al municipio de Sogamoso, será fundamental para el comercio y realmente intercambio de culturas, Boyacá y Casanare. Luis Alexis García. Muchas gracias, Luis Alexis. Hemos hecho un gran grupo, una gran dupla. Cuando yo no estoy, Lucho está por mí. Y cuando él no está, yo estoy por Lucho. Seguimos luchando por Yopal y luchando por Casanare, Lucho. Muchas gracias, mi hermano. Esto es una gran dupla. Y el próximo 25 de octubre, no les quepa la menor duda, que con la ayuda de Dios y de ustedes, Luis Alexis García, alcalde de Yopal, Julio Ramos, gobernador del Casanare. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias.